Tal vez tiene la falsa Usted es una gente vieja Pues si, recordate que Miren quien es, de donde salió como se llama Fíjate que cuando uno empieza de niño de chito y luego llega al viejito Mira empieza uno de chiquito Mira este señor como se llama Va creciendo y luego Y de chiquito le pusieron los dientes? Mira este señor como se llama Llega uno al viejito Ahí me salió en el camino Carmelo le dicen Ahí esta el nombre tiene ese otro De todas maneras carmelo como uno dice es notorio Si se nota Es notorio que tiene Carmelo Y que no le pasa? Busque una viejita carmelo para usted Pues si pero Una viejita sin dientes Sin nada Solo con las muñas sillas miren Me salió Bueno que si todos vamos al mismo lado Pero sabes quien? Mejor Te vas a ir despacio Te vas a ir despacio No Te vas a ir despacio Te vas a ir despacio David te llamaba? Si David Vas a ir a comprar hibas Y vas a ir a llevar a su camino Y usted que iba? Lo mismo podria hacerse también Seguir su camino No, yo voy a la casa No, pero como ya ves que Usted es metiche Como la gente que Así como usted es metiche Como? Se mete en el camino las personas Si Eso te lo expresa Como va a querer yo venir aquí Le haya ayudado Que camelo Que esta haciendo? Que esta? Si le voy a decir Joven 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 Como usted de viejo Pero como acordate que no ha llegado Viejo No ha llegado Si como lo ve? Como que le voy a hacer caso a usted No ha llegado Y como recuerde claro Que para el amor No hay edades Como medio? Que para el amor no hay edades No, sin miedo Lo primero que dijo Lo primero que dijo Lo primero que dijo Como sabe mi nombre Me dijo mi nombre No, me dijo mi nombre Y como lo sabe Si yo usted jamás me lo he encontrado Ya lo he oído mencionar Ya lo he oído mencionar Ya lo he oído mencionar a usted No, no que tiene dinero Si lleva Tiempo Y como recuerde que uno sale Cuando le quiera Tiene dinero Y le queda uno Si yo si Pero Va a ser que a uno que tiene Pues le sale Pentecita Y no me va a dar Un chile Y le quita Y por que le va a dar Un chile Oye ¿Puedo comprar un churrito? Pues si Si Y a cambio de que? Por que tengo dinero Lo estoy defendiendo Este animal Tengo razón Por que si Ah Pues si tiene La gente que tiene pistos Tiene el gampo No ando porque Mira no ando bolsas aquí en que andarlo ¿No? No tiene Si tengo Que te pasa Tengo Pero el detalle está Que uno encuentra gentecita aquí Así como No pues Aquí se tiene presente Peligroso me van a hacer robar Y otra vez Voy a andar ahí Un espacito para Para vos Para que te compre Miren Le voy a decir Antes de que me vayan Porque ya me voy a ir La gente que tiene pistos Anda El pistos aquí Anda bien vestido No, porque es muy peligroso Es muy peligroso Es muy peligroso Tengo que ser Aló viejito de entudo Aló Algo que yo le pueda entender Hombre Imaginen si ustedes le dan vuelta La hoja No hombre Ya Don Varela Don Varela Deje que le explique Muchachos Yo soy un hombre Desde poco tiempo Y me gusta que las cosas Me las platiquen con claridad No sabes Don Varela Tratar con usted Es que usted es un fan De Dios Don Varela Es como el azúcar del cañal Es el azúcar del cañal De una De una blanquita De la que daba Mira muchachos Miren Carlito No me estés faltando el respeto Hombre Que les pasa Nosotros íbamos Bien serenos A cumplir la orden Que usted los había dado Estábamos A 10 o 20 metros De llegar a la casa Donde el primero Que decidió Mencho Y que lo encontramos Allí Y encontramos Allí a Mencho Y que lo digo Ustedes que andan haciéndolo Ya les voy entendiendo Un poquito Ustedes que andan haciéndolo Ustedes que andan haciéndolo Nosotros Don Carlito Nosotros los han mandado A que le vayamos A recuperar la gente Que usted le despidió ¿Cómo es eso? Que ustedes andan haciéndolo Y de tapo Y así vaya Se hace como queden Haciendo de pasar Porque me lo pegó Una gran Y los ha pegado Una chamarrea A nosotros Que ustedes Yo no se que andan haciéndolo Que ustedes yo no se que andan haciéndolo Que el que manda aquí Y donde sea soy yo Ustedes se me retiran El que voy a buscar la gente soy yo Que barbaridad Así que yo voy a buscar la gente Usted trabajando A testar Y este patrón lo vamos a enloquecer Me va a tener Me va a tener que escuchar Y me dijo Y eso no es nada Carlito No es nada Los tíos Los tíos Fíjense No hombre No se joda ese Que la verdad Que hoy si Carmelito me ve Y nosotros Llegando Nosotros vamos a ir ahí Le dime las cosas Pero en fin Nosotros no le prestamos mucha atención Porque nosotros Ibamos a cumplir con la orden Que te lo había dado Y mire Cuando Nosotros íbamos Que a buscar a la gente Le echa pesca A Juanito me lo soco ¿Quién? ¿Quién es aquel? A Juanito 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 Y yo como el A Juanito El caporal Y como nosotros Solo nos amulgamos Y decimos con que es Chuchito Incluso él Lo puso que le limpiamos A todos los zapatos Y ustedes no sabían Que yo era el vieño pero como él manda también después de usted y yo le dijo que bueno yo voy a ir a recuperar a la gente que yo despedido y se fue y nosotros le hicimos caso como él dice que es el que manda los trabajadores nosotros no le dijimos nada porque no es tanto nosotros usted sabe don carlito que le hemos llevado la leña hasta la puerta y no está la pila y nosotros como lo íbamos a rezar a la puerta de la pila y a la puerta de la pila pues si el carmelito fue el que causó todo este todo este desorden y mire mire carlito como nosotros estamos recién entrados a trabajar con usted el pueblo los primeros que él despidió porque supuestamente serán los más nuevos con y con eso los amenazó mire carlito los dios si ustedes no hacen lo que le digo como más como seis días tenemos de estar a disposición y él los amenazó que vamos a perder el trabajo y y nosotros como estamos recién entrados que a uno no le va a dar cura a usted le gustan los hombres yo sé que no bueno ya ya bueno entonces ese es mi charache ojalá que mi papá no me vaya a venir a traer porque me no me llevan el pelo no me no me le pegaron ni nada en su parte no casi me lo escapaba pero porque la quería y yo también yo dije este maestro ya no va a dejar que nos veamos pero como lo después deje escondidita está fijando porque no vaya a venir a ver tal vez no mire y pero qué barbaridad a la hora ese cómo se llama ese rótulo que yo le dije lo que le dijo a su papá que a un baile no mire yo lo seguí lo seguí lo siguió lo seguí y me le pare firme y nombre va a creer que la gente no lo haciéndose la víctima y le dije bueno y porque hoy la la víctima pues ella ya todo lo que inventó demasiado entonces para mí eso no me ha llegado porque él no tenía que andar inventando cosas es que hombrecito ese si no le digo pues Laura usted usted por qué mire usted haga porrón y cuenta nuevo ese hombre ni lo voltee a ver cuando lo vea porque ya sabe porque para comenzar anda inventando cosas porque ahí mire a nosotros nos hizo quedar bueno a mí me hizo quedar más mal y a usted con su pati también porque es que va a decir don paulo y nosotros pero ni sabemos de eso de los bailes pero cuántas veces hemos ido a un baile por eso le digo por eso le digo yo a usted cuando lo vea pero ni le dirija la palabra ya le voy a dar una palabra no, pero ahorita no sabe que yo, que yo soy todavía muy gigante creo que dije yo era cambiarme y bueno yo era cambiarme y yo era trabajar ya que quedé en el limón yo era todo cuando lo hablan está temblando si se está temblando ay no mi corazón mi padre que te acabas de adelantarte de mi corazón mi corazón ay es tarde de veras que si vos no vas y a la escuela bien por ahora estaré preguntando pues si ya que el café iba a quedar cocido ya para al recenso por una mañana oi todavía que los días se hubiera la primera sí Vaya también tenés planchado el uniforme, que yo sepa que no tenés planchado. Entonces voy a bañarse. ¿Va a bañarse, pues? Yo te voy a usar café a Darwin, que ya estuvo. Ya va a venir siempre y va a bañarse aquí. No está, porque adentro no está encerrado. Yo lo voy a buscar adentro y no está. Te voy a usar café. Ahí buscamos adentro, también adentro está. Ya está, mi amor. Gracias, mi amor. Ya está en la bañarse. Sí, mi amor. Y yo buscándolo adentro. Yo pensé que me había caído de la cama, mi amor. Para quien quiere que me asienta. Yo sé que yo me levanté temprano, estaba ahí dormida. No te quise despertar, fíjate. Y yo a hacer café. Siéntate, mi amor. No te quiero ver. Siéntate. Pues si, yo te estoy explicando. Fíjate que yo... Si es hermosa. Que guste, mi amor. Quiero ver. Qué rico le huele a champú el pelo a mi madre. Yo me levanté. Y mira, yo me levanté. ¿Qué? Entra listo. Y todo. Yo no te quise despertar. Ay, tan lindo. Y hoy estoy listo. Sí, mi amor. Si, está listo. Sí, pero listo para... Al pollo, al loco. Ay, qué lindo. Me va a gustar. No puedo decirte porque... Porque te sentar. No, pero para que. No, pues sí, mi amor. Yo estoy listo para irme a trabajar. Sí, mi amor. Porque ya le va a ser tarde. Y yo buscándolo. Este cafecito le tengo. Es cocidito, mi amor. Oye, es que no quiero ir, mi amor. No sé. Está bueno, mi amor. No me acordás de quién maestro tiene. Ese don Varela. Ese don Carlos. Ese don Carlos. Y todo. Tiene... Tiene tierra desde allá. Está lleno de tierra, el maestro. Que sí, de esos terrenos. Sí, mi amor. Por eso. Y todo eso. Y lo bueno, mi amor, es que tiene trabajo. A mí no me da gusto. Un poquito de trabajo. Nada más para alimentar. Que tenga tus cositas. Ay, qué lindo. Qué lindo, por eso. Te vamos a meterle un poquito de sal. Un poquito de azúcar, mi amor. Por ahí meterle un poquito de sal. ¿Sabes cómo le voy a decir? No. ¿Sabes cómo le voy a decir? Dígame, dígame, dígame. Ay, mamacita, rico. Ay, qué lindo. ¿Cómo haces? Se bañó bien, mamacita. Sí, está bien, ¿verdad? Espera, mi amor. Ya, mi holgadera adentro. Está cambiando. Para bañarse, dijo que yo. No me voy a volver. No, no, no. No me recuerdo yo como yo. Como tenía pegamento. Pero yo, como ya hace frío traigo. Ya, pero yo me vengo, por mi amor. Mi amor, que lindo. Ya, como lo hicimos. Májale, los niños. ¿Ya me hiciste acá? Sí, mi amor, ahí está cocinito. Ay, está chulo. Ay, qué lindo. Ya, como lo hiciste, mi amor. Y mi visita, como a mí me gusta. Sí, como me gusta usted. Ay, tan chulo. Mi amor, ya está cocinito. Así que va a ir al lío. Sí, me gusta. Y me, 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 me. Me, me, me. Sí, ahí está el pan que le gusta a usted. Sí. Yo sé que usted tiene compromiso, lo sé. Pero déjenme en que sea un racito para mí. Sí. Sí, ya me lo había dicho. Yo también le había dicho de, de amistad. Sí. De amistad. Pero ya de, de mirar conmigo. Sí. Mire, yo le prometo comportarme mucho mejor que la situación y todo eso. Y, pues la verdad, yo siento que como que le gusto. No sé que puede. Sí. Yo lo puedo notar pues que le gusto. Sí. No lo voy a negar. Me gusta, pero no puedo tampoco. Que yo tengo mis cosas que lo saben. Sí. Si yo lo. Si yo pote un amistad, sí la puedo afectar. No tengo una amistad que sea más cerquita, no creo. Pues siempre es lo conociendo más. Sí. Porque la verdad, yo no dejo de pensar en un instante en usted. Ya no puedo seguir así, pues yo quiero algo más que en un instante. No, sí la tengo, pero no lo divertí de pensar en usted pero mucho más. Pero, también nos van a después pues que, lo acogamos aquí. Pero luego ya después voy a a poder. Pero pues como cuando aslan en estánimbotados, no con eso, se están ahí. Pues lo dijeron de cómo, que luego ya lo caro. Gracias por ver el video.